Como plantar zanahorias sin semillas en casa. Pasos para plantar zanahorias sin semillas en casa. El primer paso para plantar zanahorias sin semillas en casa es preparar la tierra y elegir la ubicación adecuada. Elija un lugar soleado y bien ventilado para sembrar las semillas. El suelo debe estar suelto, ligero y bien drenado, con un nivel de pH entre 6.0 y 6.8. Trabaje el suelo a una profundidad de 12 pulgadas, quitando las rocas, las malas hierbas o los escombros. Luego, agregue materia orgánica al suelo, como compost o estiércol envejecido, para mejorar su fertilidad y textura. Finalmente, cree surcos o zanjas en el suelo, con una separación de aproximadamente 12 pulgadas, para plantar las semillas de zanahorias sin semillas. El siguiente paso es plantar las semillas de zanahorias sin semillas y regarlas adecuadamente. Siembre las semillas finamente y cúbralas con una fina capa de tierra. Riegue el suelo inmediatamente después de plantar y continúe regando el suelo regularmente, manteniéndolo húmedo pero no empapado. Cuando emerjan las plántulas, adelántelas a aproximadamente una pulgada de distancia para darles espacio para crecer. Si desea cultivar zanahorias sin semillas, corte la parte superior de una zanahoria, dejando solo la base donde crecen las hojas, y colóquela en un recipiente con un poco de agua durante al menos unos días hasta que comience a crecer nuevamente. Una vez que el nuevo crecimiento ha alcanzado una altura de aproximadamente 2 pulgadas, se puede trasplantar al suelo. El paso final es cuidar las plántulas y cosechar las zanahorias en el momento adecuado. Mantenga el suelo libre de malezas y riegue las plántulas con regularidad, asegurándose de no regarlas en exceso. A medida que crecen las plántulas, adelántelas nuevamente a aproximadamente 3 pulgadas de distancia. Las zanahorias tardan entre 70 y 80 días en madurar, así que cosechalas cuando alcancen su tamaño y color completos. Para cosechar, afloje suavemente la tierra alrededor de la zanahoria y sáquela por las hojas. Guarde las zanahorias cosechadas en un lugar fresco, oscuro y seco para mantenerlas frescas por más tiempo. Con estos sencillos pasos, puede disfrutar de zanahorias frescas y sin semillas de su propio jardín. Gracias por ver este video, si te gusto dale me gusta, comenta y compártelo. Además, si quieres ahorrar dinero cultivando alimentos en casa, revisa el primer comentario de este video. ¡Gracias!